Así que este es un mensaje que yo les quiero proponer a los jóvenes y yo sé que nos aplica a muchos otros que no somos tan jóvenes, pero especialmente el mensaje de hoy se lo quiero dar un poco a los jóvenes, porque he estado mucho en educación y he platicado con mucha gente y a veces creo que no se dan cuenta de que pueden salir de la burbuja, que pueden estar afuera de la burbuja desde ya. Y si ustedes, en el caso de los jóvenes, viven con sus padres, o sea en Honduras tenemos una cultura en especial donde la gente vive con sus padres. Ya tienen internet, tienen acceso a computadoras, tienen acceso a toda la información, realmente todo está ahí disponible. No tienen realmente gastos, no tienen familia que mantener, la mayoría de la gente, si yo sé que hay gente que sí. Y más importante de eso, tienen tiempo. Somos una cultura que no hace nada más. O sea, no hace, no practica un deporte, no toca un instrumento. O sea que la gente, ustedes jóvenes, tienen mucho tiempo disponible y no saben lo que vale el tiempo. Es impresionante lo que uno con tiempo y con una mente bien enfocada puede lograr. Así que mi propuesta es, ¿por qué no apartan tres años de su vida? Están a punto de salir de la universidad o están en la universidad, ¿por qué no apartan tres años de su vida? ¿Tres años para qué? Me dicen. Tres años en los que yo, si tuviera esa edad, y todavía lo trato de hacer, pero si tuviera esa edad me dedicaría a aprender tecnología tras tecnología. Buscaría todos los días probar nuevas cosas, nuevas herramientas, nuevos métodos. Si son contables, hacerme experto en los nuevos métodos contables. Si les gusta el software, aprender móviles, robots, lo que sea que les interese, lo que sea que les apasione. Pero dedicarse a aprender y aprender y aprender y hacerse expertos y referencia en un tema o en varios temas que a ustedes les gusten. Y no tengan miedo de experimentar y experimentar y experimentar. Tres años para viajar, para conocer otras culturas, para ver cómo ellos piensan, para ver qué piensan ellos de nosotros, para ver qué nosotros hacemos mal, para ver qué nosotros podemos hacer bien, para ver cómo ellos resuelven un problema y ver si lo podemos resolver así o por qué no lo podemos resolver así. Tres años para conocer gente, para hablar, para ver problemas, para aprender a resolver esos problemas. Tres años para crear empresas. Si yo lo viera y tuviera tres años, tres años para desarrollar un producto tras producto, tras producto, tras producto, tras producto, buscando productos que funcionen, que resuelvan problemas, que la gente use. Empezar a hablar con la gente. Si alguien tiene un problema, preguntarle cómo es este problema, cómo lo puedo resolver, cómo te puedo ayudar. Olvidémonos de esa basura que nos enseñan en la universidad de que hay que hacer un estudio de mercado, que hay que hacer estudio financiero y llenarnos de papel y de mentiras y que nadie va a implementar eso. Jamás. Es raro. Yo jamás he visto un proyecto que salga de la universidad que alguien lo implemente. Realmente un estudio de mercado ¿qué es? Ir a hablar con la gente y entender cuál es el problema y ver si lo resuelve y ver si está dispuesto a pagar o ver si está dispuesto a utilizarlo. Eso es un estudio de mercado. Un estudio financiero es pensar, ok, si esto llega a funcionar, ¿cómo lo hago crecer? ¿Cuánto va a crecer? ¿Cuánto puedo cobrar? ¿Cuánto va a ser eso? Pero olvidémonos de la basura, de todos esos documentos, de eso que no le sirve a nadie, que nos lo enseñan solo para llenar tiempo en las universidades. Y si no queremos crear empresas, no importa, pero busquemos trabajar con empresas en el extranjero. Existe el concepto ahora del telecommute. Muchas empresas están dispuestas a contratarte. Hay sitios web en los que buscan profesionales a través del internet para que ustedes trabajen desde acá. Realmente el mundo, el mundo está listo para que ustedes puedan hacer las cosas que quieren hacer. Y ojo, ¿verdad? No les digo tres años de vacaciones. Eso no es lo que yo estoy proponiendo. Es posible que se puedan dar tres años de vacaciones, pero esa es otra TED Talk, no es esta. ¿Ok? Estas son tres años de trabajo, tres años de pensar. Y yo sé que va a ser cansado, pero también sé que va a ser emocionante. Sé que van a aprender, sé que van a lograr, sé que van a conocer, sé que van a ser después de tres años muy diferentes. Y tal vez van a ser más de tres años después, porque van a descubrir otro mundo y van a descubrir otras fronteras y van a salirse de la burbuja. Y si después de tres años se sienten derrotados y tienen miedo y dicen fracasé, no se preocupen, que la burbuja no se ha movido. La burbuja siempre va a estar ahí y los va a estar esperando. Y si después de tres años ustedes creen que fracasaron, regresen a la burbuja y se van a dar cuenta que van a ser mucho más valiosos que los que nunca salieron de la burbuja. Porque van a saber nuevas cosas, van a tener trabajos que mostrar, van a tener experiencias de las cuales platicar, van a ser diferentes, van a tener people skills. No saben cuánto vale eso en las empresas y les aseguro que las empresas que estén dentro de la burbuja los van a ver a ustedes más valiosos que a la gente que nunca salió de ella. Pero tengan cuidado también, porque tal vez lo que yo les estoy ofreciendo es otra burbuja, solo que más grande. Muchas gracias.